El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? Sí, el Taxi ¿A dónde va? El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? ¿A dónde va? El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? Sí ¿A dónde va? El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? ¿Ahora? Señor ¿Cuánto cuesta el Taxi? El Taxi Señor ¿Cuánto cuesta el Taxi? Sí El Taxi ¿A dónde va? Señor El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? Señor ¿A dónde va? El Taxi ¿Cuánto cuesta el Taxi? Señor ¿Cuánto cuesta el Taxi? Señor ¿A dónde vais? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el taxi? ¿A dónde vais? Sí, el taxi ¿A dónde vais? ¿Cuánto cuesta el taxi? ¿A dónde vais? ¿Cuánto cuesta el taxi? 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 ¿Cuánto cuesta el taxi?